Este es otro monte, otra foto del monte Fuji sacada desde la península de Miura, creo que es, y aquí antiguamente un dibujante de, ahí está el álbum de Fuji, este es un cuadro muy famoso japonés que se llama La Ola de Kanagawa y aquí es para enseñarnos que hoy en día en internet, internet cambia las cosas muy rápido y aquí ya Google, Microsoft y Yahoo se están quedando debajo y vienen ahora y hay que saber surfear muy bien en internet y saber subirse a la ola rápidamente y afortunadamente en Twitter, por lo menos en Japón estamos surfeando bastante bien y no estamos aquí arriba luego igual de aquí en los años estamos ahí abajo, si nos desquistamos ¿Por qué estamos ahí arriba? Ya han comentado algo antes Antonio y la verdad es que es complicado explicar, pero como ha comentado, hay mucha gente que utiliza móviles en Japón es como todo el mundo, ves incluso a gente, está de moda ahora tener dos móviles, se llama, hay una palabra en japonés que es eso, llevar dos móviles y no sé, con uno igual lo usas para navegar por internet, otro para e-mails o hay gente que usa, no sé a la gente tiene muchos móviles y lo hace, hay gente que no tiene ordenador en casa y simplemente tiene móviles y ya está y uno de los culpables es este hombre que en el año 99 inventó una cosa que se llama Aimoro que creo que aquí en España alguien lo inventó en telefónica como emoción o algo así, recasó pero bueno, en el año 99 este hombre hizo que todos los móviles en Japón tuvieran de repente un e-mail, una dirección de e-mail los SMS prácticamente no han existido en Japón, no existen pero nadie lo usa y todo el mundo empezó a usar internet desde el móvil y prácticamente desde este crecimiento de usuarios de e-mode prácticamente desde el 2004 todo el mundo accede de forma habitual desde móviles a internet entonces esto es una oportunidad como ha dicho él antes que mucha gente, hay muchas redes sociales que se han hecho solo para móviles y luego al cabo de unos años se han hecho para PC, que es al revés que aquí, lo sacas a lo mejor en Europa lo sacas en PC y luego para móviles y eso en Tokio es donde más usuarios de Twitter hay del mundo otro de los culpables o de los que nos ayudan mucho es este hombre que es el presidente de Softbank en Japón es una especie de Steve Jobs japonés, bueno no es japonés, él es coreano pero ya es un... habla muy bien japonés y es una celebridad en Japón y todos nosotros hacemos todas las aplicaciones en Japón nos deseamos hacer aplicaciones específicas para todos los móviles de Softbank y puedes tener el móvil y se ven los tweets que se van a tener por aquí sin tener que abrir el móvil y cosas de esas que le gustan mucho a los japoneses los móviles japoneses ya tenemos el 10% de la población japonesa está en Twitter el 8% son usuarios... de ese 10%... no... el 8% de toda la población son usuarios activos antes ya lo he dicho él también, todos los 15% de los tweets del mundo están escritos en japonés el 4% en español es el séptimo servicio web más usuario en Japón o sea va... va... va bastante bien y no nos lo esperábamos en principio y... ¿por qué? pues... una de las razones aquí a mucha gente se queja aquí y en otros lugares que... ¡ah! solo me caben 140 caracteres ¡qué coña! una de las ventajas del japonés y del chino también es que con 140 caracteres puedes escribir muchas cosas muchas cosas, en chino incluso más, en japonés también fijaos que aquí parece que hay mucho... puedes escribir muchas cosas porque con un carácter puedes decir muchas cosas pero eso es una ventaja y puedes crear conversaciones más ricas con un tweet otra de las razones por las que creció mucho Twitter a principios de este año en Japón fue que muchos famosos de repente empezaron a usar Twitter y los japoneses se cierran por los famosos y vienen a ver todos los famosos y por los famosos empiezan a usar Twitter de repente estábamos... bueno, es que teníamos que duplicar servidores cada semana de la cantidad de gente que se iba publicando entonces tenemos rankings específicos para Japón de rankings de los más famosos que están empezando a usar Twitter, etc. en cuestión de dos meses no nos conocía a nadie y en febrero así yo entraba en un bar y oías a gente hablando de Twitter y entrabas en una librería todo lleno de libros de Twitter, revistas en cuestión de dos meses estábamos por todos los programas de la televisión por todos los blogs otra de las razones es que Twitter es muy anónimo es muy fácil... no tienes por qué compartir datos reales ni te pones un nickname que no conozca nadie te pones un icono y ya está mientras que en Facebook no te requiere poner nada real pero prácticamente es como que te esfuerza como ves a todos que están usando datos reales y eso a los japoneses les da mucha cosa lo de la privacidad por eso les gusta Twitter es mucho menos intrusivo en ese sentido y les gusta más otra de las razones es que conectar con el follow también es mucho menos intrusivo para los japoneses porque como ha dicho él antes los japoneses no solo en las redes sociales sino en la vida real conectan con mucha gente tienen muchos... no son realmente amigos les gustan mucho las conexiones de vida y comparten... para hacer saludos no se tocan las manos es como que no quieren que compromise con nadie pero cuando conoces japoneses conocen mucha gente pero amigos amigos tienen muy muy pocos y con ellos sienten mucha obligación son amigos muy muy amigos entonces les gusta más no tener compromisos que crear conexiones más serias o fuertes que en Facebook tienes que aceptar y aceptar y es como que ya has creado un link ahí entre las personas que es mucho más fuerte que simplemente el follow entonces esta es otra de las razones por las que la gente... yo les pregunto a los japoneses porque no usan Facebook y es porque les da mucha cosa la cosa de conectar y hay mucha gente que me está pidiendo ser amigo y no se que hacer no se si aceptar o no me da miedo aceptar es como... me da... y si no acepto se enterará a otra persona le va a sentar mal voy a ir a sus sentimientos son muy... y dicen ah pues no uso Facebook y ya está mientras que el Twitter es ah puedo... lo followeo me followean y se acabó entonces eso resumen estas son algunas de las razones luego habrá muchas más y creo que la de las principales es porque de repente empezaron a usarlo muchos famosos y empezamos a salir por todos lados y... y eso fue el... el momento que... todo el mundo se empezó a enterar de lo que significaba Twitter la gente normal y volvemos al... al trabajo esto es lo que se ve desde mi... desde mi sitio eh... cuando se hace un poco más tarde empezó a ver el FUJI pero imaginemos también que... lo pinto todo bonito con mi filtro optimista que tenemos que atender a reuniones en japonés de cuatro horas o más todo en japonés ahí... al principio intento estar atento pero poco a poco me voy... me voy quedando dormido estoy... estoy implantando la siesta estoy enseñando a los japoneses la tradición de la siesta aunque yo también estoy aprendiendo de ellos a dormir en cualquier lado porque ellos son muy hábiles haciendo... haciendo siestas en cualquier sitio creo que ya todos conocéis las series estas de japoneses durmiendo pero estoy intentando hacer una nueva serie muy complicada que es de japoneses durmiendo en motos esto sí que es un... es un nuevo challenge y por ahora tengo cuatro si conseguís más ya sabéis me podéis enviar esta la sacó Albert esta no es en Japón esta es en Corea fijaos que se... se olvidan... se olvidan del mundo imaginemos que terminamos la siesta en el trabajo y salimos a disfrutar de la noche Tokyota podemos ir a comer un ramen a comer unos yakitoris luego podemos ir a los callejones de Shinjuku subirnos a ver las vistas de Tokio por la noche y luego nos volvemos a casa en bici y esto es lo último que vemos del día que empezó en el templo de Meiji 5 y nada la moraleja es que la rutina es rutinaria en todo el mundo de acuerdo a donde estés y para romper la rutina el fin de semana que nos solemos ir a ver templos y movidas por ahí por Japón y esto es... esto es el refuro un poco gay en esta foto pero es una tradición japonesa por la mañana hay que levantarse a las 6 a hacer rezos estos son unos templos nos quedamos a dormir en unos templos en las montañas de Japón y vivimos la experiencia de lo que viviría un... lo que viviría un monje la vida que tienen ellos te tienes que levantar a las 6 rezar escuchar los rezos comer arroz blanco y pues nada es la vida del monje esto es el Miyajima esto es el Miyajima seguramente ya lo conocéis todos y a ver si os acordáis de la palabra de antes Ichigo Ichie cada momento es único solo sucede una vez en nuestras vidas por lo tanto hay que celebrar cada momento Ichigo Ichie a seguir capturando y disfrutando momentos en el país del sol naciente muchas gracias a todos por haberme escuchado mi rollo espero que os anime a sacar fotos o cualquier otra cosa que hagáis en la vida para disfrutar de esos momentos cada uno que lo haga como más le guste yo ahora mismo estoy disfrutando de esos momentos trabajando en Twitter y en Japón con mi blog que también me lo paso muy bien escribiendo mis rollo y gracias a todos los que comentáis y me visitáis y me leéis también ahora mismo voy a contar una exclusiva estoy escribiendo la segunda parte de mi libro Un Geek en Japón bueno estoy escribiendo, estoy intentando empezar a escribir todavía queda mucho y ahora mismo estoy venido aquí a contaros cosas sobre sobre Twitter y sobre mi nuevo libro Momentos y si queréis contarme cosas o lo que sea ahí tenéis mi email hectorgarcia.gmail.com gracias m m m m m m m ¡Suscríbete!